El partido no se pierde el día domingo, se pierde el día lunes. Yo creo que, y lo cuento porque lo he hablado con el plantel desde el día lunes en adelante, van pasando algunas cosas que uno va debilitando, digamos, su agresividad deportiva y hoy vamos a encontrar un equipo muy necesitado de puntos. Hoy el técnico viene a perder muchos partidos, un equipo que realmente necesitaba los puntos. El técnico jugó cada pelota a no perderla, cada pelota a conseguir algo y nosotros no estuvimos a la altura. Hoy realmente el equipo desfeccionó y creo que esto es para que podamos charlar, repensar y reorganizar lo que viene. Es un buen plantel que tenemos, necesitamos para hacer cosas en este torneo. Simplemente fue una derrota, una derrota que duele de la forma que fue. Somos responsables nosotros, o sea, hay muchas veces que los partidos los ganan el rival y muchas veces que los partidos se pierden. Yo creo que hoy perdimos el partido. No digo que lo haya ganado el rival, fuimos nosotros responsables por los errores que cometimos para que el rival tenga tres goles por encima nuestro. No digo que lo haya ganado el rival. 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 No digo que lo haya ganado el rival.